Es muy importante porque nos ayuda a recrearnos, a compartir, a que la sociedad y los jóvenes tengan oportunidades. Pues me parece muy bien porque están pendientes de nosotros, nos ayudan a los espacios, nos brindan oportunidades, nos animan, nos motivan, es muy importante, muy bueno. Pienso que esta actividad es muy bonito porque hoy estamos demostrando ante la sociedad que la comunidad LGBTI y otras clases de comunidades que sí se pueden intervenir, que sí se pueden socializar sin ningún problema y demostrarle ante la sociedad que todos tenemos el mismo derecho, todos tenemos el mismo talento que compartir y mostrarle a las demás personas. Esta actividad la hemos liderado con todas las especialidades para traer nuestra oferta institucional a todos los grupos LGBTIQ+. Queremos que se unan con nosotros, que trabajen, que la policía sea su amiga y queremos trabajar con ellos durante todo este año. A través de actividades lúdicos, recreativas y de deporte queremos que ellos se contacten con nosotros, sean nuestros amigos, que hagamos una interacción y que logremos generar los espacios necesarios para que ellos vuelvan a confiar en nuestra Policía Nacional. Queremos como Policía Nacional fortalecer todos los espacios y crear aún más para que ellos trabajen con nosotros, que sean mancomunados y que logremos tener una paz, que es lo más importante. Los logros han sido excelentes a nivel personal y a nivel de la comunidad. Tanto nos han invitado unos cursos y los han sabido aprovechar nuestros compañeros. Son muy buenas porque ahí nos damos a conocer nosotros como comunidad y la policía nos brinda unos cursos y unas actividades que tiene pendientes. Que tengan el sentido humano como lo tienen y que sigan así.